Muy bien, estamos de retorno nuevamente cuando aquí en la ciudad de San Pablo estamos con 18 grados centígrados. En estos momentos estamos con... son las 13 horas y 5 minutos, nuevamente por supuesto, reflejándoles lo que es esta celebración importante, este acto importante que se está realizando por la Asociación de Ciudadanos Peruanos, residentes en San Pablo, Brasil. Vamos a hacerles conocer toda la gastronomía, vamos a visitar las diferentes vallacas, la gastronomía de la peruanidad. Vemos bastantes personas reuniéndose, encontrándose en este lugar. Aquí tenemos la barraca Picarones Vilches. Vamos a preguntarle... ¿De dónde es? ¿De qué lugar de Perú? ¿Todo eso? Vamos a preguntarle. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Paola. Paola, estamos transmitiendo en vivo el rato, a través de returo. ¿De qué lugar de Perú es usted, señora Paola? De Lima. De Lima. ¿Hace cuánto tiempo está radicando acá? Dieciocho años ya. Dieciocho años. ¿Cómo está la estabilidad aquí? ¿Cómo se encuentra aquí? Bien tranquila, por suerte me gusta bastante Brasil. Son bien calorosos, receptivos. Qué bueno, qué bueno. Estamos viendo diversidad de golosidas, se lo podría llevar. ¿Nos podría indicar, por favor? Sí, este de aquí es Picarones, es un dulce hecho de batata doce, harina, ¿no? Y lleva una calda de higo por encima, que lo convierte en dulce. Estos de aquí son alfajores naturales y de chocolate. Este es mazamorra morada, hecho con el milio rollo de Perú, ¿no? O la mazamorra morada que le dirían, ¿no? Sí. Con arroz dulce. Este es arroz ampito, hecho con rapadura, o con chancaca, que más que todo en América Latina lo conoce. Sí, exacto. ¿No? Y este de aquí son todas las tres leches, natural, de morango y chocolate. Qué bueno. Invite a las personas que de repente, de aquí a poco van a acercarse, para que pueda acercarse a la barraca. Estamos invitando a todo el mundo a participar de este gran evento realizado por la comunidad peruana, por la ACP, la Asociación de Peruanos de Ciudadanos en Brasil, ¿no? Para celebrar las fiestas patrias. Participen, le demos diferentes tipos de comidas, variedades, ¿no? Y una excelente música durante todo el día, hasta las 10 de la noche. ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! Muy bien, gracias, un abrazo. Así de esta manera vamos compartiendo, vamos a ir visitando barraca por barraca, por supuesto, conociendo a todos los expositores de lo que es la cultura, la gastronomía, la tradición. Estamos con... aquí vamos a ver la barraca... vamos a preguntarle, señora, un ratito, ¿se puede? No, está ocupada, dice la señora, está ocupada, está ocupada. Vamos, es la barraca de Costco, Costco, productos peruanos, ahí vemos variedad de productos peruanos. Seguimos visitando barraca tras barraca. Aquí estamos con otro personaje. Vamos a conversar. ¿Cuál es su nombre? Jorge Luis. ¿Cómo está este día, este mes de julio? ¿Cómo lo has celebrado? Lo hemos celebrado bien, lo seguimos celebrando acá con la asociación ACP. ¿A cuánto tiempo estás radicando acá en San Pablo, Brasil? Estoy radicando ya cinco años. Cinco años. ¿Y cómo está? ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios, ahí vamos, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Está con toda la familia? Con toda la familia, aquí todos, mis hijos, mi esposa, estamos aquí. Mándale saludos, de repente le van a ver, si no lo están viendo ahora, de repente lo van a ver en lo posterior a sus familiares que se encuentran en Perú. Un saludo allá para toda la familia de Tarma, para el Jamayo y también para mi papá que está en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que usted está ofreciendo en esta barraca? Pachamanca la Piedra. ¿Cómo es eso? A ver, la curiosidad se nos viene. Pachamanca la Piedra es un plato tradicional de Perú. Y que viene su papa, su carne de chancho, de pollo, viene su camote, viene su humita. Qué bueno. ¿Se puede decir el precio? Treinta reales. Haga la invitación para que se puedan acercar y consumir. Haga la invitación a todos que están viendo por este video que están viendo, que están viendo todos. Invitación aquí, que le acerquen a disfrutar la Pachamanca la Piedra. Muy bien, abrazos. ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Arriba! Bueno, así estamos compartiendo con todos, con todos los expositores de esta gastronomía peruana. Aquí tenemos otro. A ver, vamos a ver qué es lo que está vendiendo. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Liliana. ¿Illiana de qué lugar de Perú? Huancayo. Huancayo. ¿A cuánto tiempo radicando aquí? Veinte años. Veinte años. ¿Qué está ofreciendo en este día importante? Hoy día estoy vendiendo pollito a la brasa con sus papas fritas y cremas, que no puede faltar. ¡Qué bueno! Haga la invitación para que se acerquen. Por favor, vengan a comer pollito a la brasa, que está muy rico. ¡Qué bueno! Está hecho la invitación, está riquísimo. ¿Cómo se siente ser peruana en este mes de julio, Día del Patro? Muy feliz. No hay otra cosa que decir. Me siento muy feliz y siempre muy orgullosa de ser peruana. No siento vergüenza, porque hay gente que viene aquí y siente esa media así, ¿no? Pero me gusta, no tengo vergüenza de decir y siempre me preguntan la culinaria, la historia de Perú. Y es un placer poder decirles todo. ¡Qué bueno! Mande saludos, de repente le van a ver en lo posterior. ¡Ah! Saludos para toda mi familia que está en Perú y que algún día puedan venir aquí a visitar Brasil, ¿no? Si Dios quiere, y eso va a querer. ¡Sí! ¡Que viva Perú! ¡Viva! Abrazos. Así de esta forma vamos convirtiendo barraca trabaraca. Hay bastante barraca para mostrarles. Aquí tenemos la barraca, tamales, a ver... A ver si se puede conversar un ratito. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Vilma Chipana. Señora Vilma Chipana, ¿cuánto tiempo radicando acá en la ciudad de San Pablo? Treinta años. Cuarenta años, mira. Cocinera, treinta y cuatro años. Cocinera. Cocinera. Treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años cocina. Cocinera. La primera cocinera aquí en treinta y cuatro años. Cuatro décadas de vida aquí en San Pablo, Brasil. Él venía un añito cuando comencé a vender champañita. ¿Sí? ¡Oh, qué bueno! ¿Y qué es lo que nos está ofreciendo hoy día en este día importante? Hoy día tenemos escabeche de pollo y de pescado. Chanfainita, tamales. ¡Oh, qué bueno! Mira, escabeche, pollo, veinte reales, pescado veinte, Chanfainita veinte, tamales diez reales, con doña Vilma. Así que, está hecha la invitación a usted que está viéndonos y que va a ver. Acérquese. ¿Tiene algún otro lugar, otra dirección donde se pueda acercar a la colectividad peruana? No, yo trabajo con bife por contrato. Ahora voy a las casas, hago bife, trabajo en bife. O sea, en comiendas, ¿no? En comiendas, no, yo voy y cocino. Cuando haya acontecimientos. El consulado me lleva mucho, o sea, ya voy hasta Belo Horizonte, voy a Santos, voy a Oriños. Viajo así, cascabel, viajo mucho, me contratan mucho. Sí, bueno, ¿quiere pasarlos un contacto, de repente, alguien? Voy a dar el teléfono de mi hijo, que él siempre está, porque yo soy a la antigua todavía. Nueve, nueve, seis, cinco, siete, dos, siete, siete, cero, tres. ¿De nuevo? Nueve, seis, cinco, siete, dos, siete, siete, cero, tres. Ahí está el contacto. Si usted, colectiva peruana, quiere la mano mágica de la señora Vilma, pues, contáctense con la señora Vilma, que le va a preparar una riquísima comida. El fuerte es el ceviche, el ají de gallina, la causa y, como decir, tener arroz chaujo con fruto del mar. Eso es lo que más piden. Qué bueno, qué bueno, mira. Me mantengo en la línea tradicional, porque la comida peruana está muy... Hay mucho alguno, ¿no? Que se desviaron un poquito. Qué bueno, señora Vilma. Feliz día del Perú. Gracias. Que viva Perú. Que viva el Perú, caramba, por hoy. Mándale saludos. De repente, alguien de Perú no le ve hace mucho tiempo. Bueno, muchos saludos a mi familia adorada, que no es extraño, pero 20 años estoy allá nuevamente, ¿está? Si Dios quiere estar allá. Ah, sí, claro, Dios va a querer. Él va a querer, ¿está? Claro, entonces, muy agradecido y deberemos estar felices porque brasileros aman nuestra comida peruana, porque el país más fresco para comer es el brasilero. El brasilero. Ahora ya lo conquistamos, ¿está? Ya, la vida, oh, qué lindo. Sí, eso es realmente. Bueno, gracias, muchísimas gracias por la atención que estuve y por la historia que usted tiene, señora Vilma. Abrazos. Que le vaya bien. Buena suerte. Que Dios siempre la acompañe. Igual la viejita la comía peruana, don Vilma, todo el mundo sabe. La alegría es lo más importante. De aquí a poquito nosotros regresamos a disgustar. Conme champaimita, hola champaimita. Sí, 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 que vamos a venir. Bueno, así de esta forma estamos compartiendo con la coletividad peruana, con la coletividad, hay brasileros, hay bolivianos, aquí tenemos otra barraca que está mostrando, anticuchos, carapulca con chancho, anticuchos. Bueno, está ocupadísimo. Vamos a pasar a otro lugar. Aquí tenemos otra barraca igual, me parece que está ocupado igual, de la misma forma. Chifa de Rúa, chifa de Rúa, están ofreciendo ellos, son chefs profesionales que a lo que vemos allá. Seguimos. Aquí tenemos la artesanía peruana, que también casi semejante a la artesanía boliviana. Lo podríamos llamar la artesanía andina, ¿verdad? La artesanía andina. Vamos a seguir, vamos dando vueltas. ¿Cómo estás, señora? ¿Todo bien? ¿Algunas palabritas? ¿Algunas palabras? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Graciela Ticona. Graciela, ¿de qué lugar? ¿De Bolivia, Perú? Yo soy de Bolivia, más yo me gusta participar así cuando tengo evento de Perú. Me siento ahora mitad peruana. Mitad peruana, mitad boliviana en ese mes de julio. Sí, es un mes. ¿Y el mes que viene? Agosto. Bolivia. Bolivia, ¿no? Y mostrando lo que es la artesanía andina, se lo podría llamar de su nombre. Sí, artesanía andina. Aquí hay carteras. ¿Eh? Carteritas. Ah, sí. Hay de todo. De todo. Muy bien, felicidades por exponer esa artesanía, la tradición andina de Perú, Bolivia, Ecuador. Son toda la hermandad, la hermandad. Felicidades, abrazos, buena suerte. Así de esta forma vamos compartiendo. Ya acabamos la barraca. Vamos a seguir mostrándoles este día importante que ahora se está celebrando, hoy sábado, hoy domingo diré, domingo 31 de julio, porque en realidad el aniversario y la independencia es el 28 de julio. Toda la colectividad peruana lo celebró ese día, así en casita, por supuesto, debido a que cayó un lugar, un día, una semana comercial, una semana de trabajo y muchos, como ustedes saben, inmigrantes siempre estamos trabajando y no hay tiempo para poderlo celebrar y abrazarse entre la colectividad. Por eso, hoy domingo se está realizando esto, es un acto cívico y una celebración también, es el organizado por la Asociación de Residentes Peruanos aquí en San Pablo, Brasil. Vamos a seguir mostrándoles, a ver qué es lo que tenemos acá. Nos acercamos a la barraca. Buenas tardes, ¿con quién puedo hablar? ¿Alguien está? Estamos transmitiendo al vivo, vía returo, algunas palabritas en este día importante. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fiorela. ¿Cuánto tiempo radicando acá en San Pablo? 24 años. ¿De qué lugar de Perú? Yo nací en Cajamarca, pero fui criada en Lima. Nacida en Cajamarca, criada en Lima. ¿Qué es lo que está ofreciendo en este día importante? Tenemos alfajores, tenemos rosquitas de anís, tenemos turrón, tortitas de manzana, de limón, polo tres leches, floresta negra. Tenemos mucha variedad, empanadas. Estamos viendo empanaditas de la tradición peruana. ¿Tiene algún lugar así donde puedan visitarle la colectividad peruana, inmigrante o brasilera? ¿Algún...? No, solamente hacemos pedidos por encomienda en la dulcería y solo por encomienda, por en cuanto. Bueno, aprovecha ese momento que estamos transmitiendo. Aplausos. Aplausos. Es la dulcería, pueden hacer sus pedidos al número 11-948-515491. O seguirlos en el Instagram que es la dulcería, underline dulcería, underline 2013. Muy bien, nos está hecha la invitación para que ustedes se puedan acercar. Muchísimas gracias. ¡Que viva Perú! ¡Que viva! Bueno, bueno, así de esta forma, seguimos, seguimos compartiendo. Vamos, nuestro director y camarógrafo nos va a seguir. A ver, estamos con muy guasi. Vamos a... Está, está ocupadísimo. Veo que está ocupado. Ocupado. Aquí tenemos uno de los personajes también importantes que hace mucho tiempo, yo personalmente lo conozco y siempre estamos ahí. Vamos a esperar que se desocupe en estos momentos y vamos a quitarle y pedirle unas cuantas palabras de este día importante, de este mes de julio que se celebra. Vamos a aguardar un poquito. Estamos viendo que está bastante ocupadísimo. Estimado amigo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Estamos transmitiendo al vivo a través del Red Turo. ¿Cuál es tu nombre? Germán Guamaní Cervantes. ¿De qué lugar de Perú? Bueno, sé, departamento de Apurima. Estamos presentando con nuestra culinaria peruana, acá como restaurante Iguasi, que está ubicado en la Rua San Caetano 959, en Brás. ¿A cuánto tiempo radica acá en San Pablo, Brasil? Bueno, yo radico muchos años y ya más según promedio 25 años. 25 años. Y cómo está la estadía, ¿cómo te recibió Brasil, principalmente Ciudad de San Pablo? Bueno, en cuanto al recibimiento, bueno, para mí como aventurero fue un poco triste, pero más, poco a poco, iba retomando, me iba fortaleciendo cada día más. Y bueno, hoy no me quejo, estoy bien, trabajando, luchando, cambiando de ramo. Hoy me dedico a la gastronomía peruana y espero hacerlo lo mejor para que nuestros clientes se sientan satisfechos en nuestra gastronomía. Y por lo tanto agradezco a Radio Red Duro por esta entrevista y que también que siga sus labores, lo que tendría cada día más y haciendo lo mejor de cada uno. Un gusto de revelar nuevamente y ¿qué es lo que está ofreciendo hoy día para todos los visitantes? Hoy estamos con nuestra culinaria peruana que es tradicional ceviche, arroz con pollo. ¡Qué bueno! Y tenemos muchos platos en nuestro restaurante, pero hoy solamente estamos con dos platos. Muy bien, felicidades, que viva Perú. Arriba Perú, arriba Bolivia también. Gracias, abrazos. Muy bien, es así donde estamos mostrando la culinaria. La culinaria peruana acá, este, Bon Retiro, Sao Paulo, Brasil. La Red Uru acompañando esta festividad, como es la peruanidad, ¿no? De los residentes peruanos acá en Sao Paulo, Brasil. Gracias a la ACP, asociación de peruanos. De aquí a poquito estaremos recorriendo los diferentes stands también, las diferentes barracas, para poder mostrar, ¿no? A toda esa colectividad boliviana, peruana, brasilera, acompañando esta mañana de domingo, ya tarde. Esto es lo que ha sido el acto cívico al primero. Y ahora estamos con la culinaria, visitando los diferentes stands, los diferentes barracas acá en el barrio de Bon Retiro. Compartillen los amigos que están asistiendo, pueden compartir para que puedan asistir los familiares, amigos, a los amigos peruanos, a los residentes acá en Sao Paulo, Brasil. Muy bien, muy bien, estamos de vuelta. Estamos a cargo de nuestro director y camarógrafo, Henry Limachi, que está acompañándonos. Retiro, transmitiendo y reflejándoles lo que es el festejo de este mes de julio, mes patrio de la colectividad peruana aquí en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Estamos con otra barracas, vamos a preguntar el nombre de la señora o alguien, ¿quién? Estamos con nuestro amigo, su nombre, por favor. Ronald Urbano. Ronald, ¿de qué lugar de Perú? De Huacho. Huacho, ¿a cuánto tiempo radicando en Ciudad de Sao Paulo? Aquí estamos cuatro a cinco años. ¿Y cómo está la situación con toda la familia, todo tranquilo? Sí, bien, bien, trabajando aquí. Qué bueno, hoy día, en este mes de julio que ya se termina, mes de la peruanidad, mes patrio, ¿qué es lo que nos está ofreciendo? Hoy estamos ofreciendo al público en general, salchipapa, pollada y causa rellena. Qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno, ya escucharon, está ofreciendo lo que es la tradición también de la gastronomía peruana. Saludos para, ¿de repente alguien le va a ver? Saludos para toda la gente que se encuentra aquí en Sao Paulo y, bueno, están disfrutando de la buena comida, ¿no? Mándale también saludos a Perú, tal vez. Saludos para la gente de Perú, para mi familia, que también seguramente van a ver en cualquier momento, ¿no? Muy bien. Returo, es la página Returo Web Radios. Estamos transmitiendo al vivo, para que se lee la voz. Ahí, Returo. Sí, Returo. Entonces, a visitar la página Returos y van a poder ver todo lo que acontece hoy, 31, aquí en Sao Paulo. Muy bien. ¡Que viva Perú! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, abrazos, que viva Perú. Seguimos, seguimos, compartiendo con toda la colectividad peruana, brasileña. Hay bastante, aquí está otro, lechón al horno, tenemos la chicha morada, agua cebada, la chichita. Estamos viendo que está ocupado, seguimos, seguimos. Está ocupadísimo. Vamos. Allí está. Allí lo entra. Seguimos, seguimos mostrándoles lo que es la gastronomía, la cultura, la tradición de la colectividad peruana, aquí en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Aquí tenemos otra barraca, que dice el sazón culinaria peruana. Vemos que también están ocupadísimos para poderles solicitar algunas palabras. Bueno, ahí estamos mostrándoles. Mirá, tiene variedad de la gastronomía peruana. Usted que está viéndonos, da tiempo, ellos se quedan hasta las 10 de la noche. Seguimos mostrando. Ya estamos ya llegando a la parte final. Seguimos aquí, otra de la barraca también. Vamos a preguntarle. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Celso. Celso. ¿De qué lugar de Perú eres nacido aquí en Brasil? La verdad, soy de acá de Brasil, pero mi mamá es peruana, de Lima. ¿De Lima? Sí. Qué bueno. ¿Cómo se siente ser peruanidad, hijo de peruano, celebrando ese mes patrio de la peruanidad? Claro, la verdad me da mucho orgullo por parte de mi mamá, por parte de la historia de Perú también. Es muy rica la historia, llena de cultura. Es demasiado lindo, de todo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que está ofreciendo en esta barraca? Mira, hoy día tenemos el pisco sour, machu pichu y chilcano. Todos son bebidas típicas con pisco, quebranta. ¡Oh, qué maravilla! Muy rico. Y, por ejemplo, el machu pichu es una bebida hecha de tres licores. Pisco, licor de menta y jarabe de granadilla. ¡Oh! Es muy rico. Sí. Qué interesante. El pisco sour, el clásico, que es limón, el pisco y la clara de huevo con azúcar. Y el chilcano es un pisco sour, pero más seco. Es con ginger, una gaseosa de gingivre. Tres bebidas preparadas culturalmente y artesanalmente. Típicas peruanas. Típicas peruanas. De aquí a poquito nosotros lo vamos a probar, ¿eh? Después que terminamos nuestro reportaje, ya regresamos. ¡Que viva Perú! ¡Viva! Un abrazo. Seguimos, seguimos compartiendo. Mira que la felicidad es inmensa, grande, de compartir. Aquí terminamos todo. Vamos mostrándoles de cómo está la colectiva peruana, brasilera. Hay de todo, hay ecuatorianos. Es una mezcla total que aquí, en esta celebración importante de este mes de 31 de julio, que ya se termina. Ha sido un mes patrio de la peruanidad. Se va sirviendo todos la gastronomía. La diferente gastronomía que ofrece la peruanidad. Y tenemos bastante gente y todas las mesas llenas. Ya, vamos terminando nuestro reportaje. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que están viéndonos, que nos verán después, por acompañarnos siempre. Returo, ahora ya denominado Multimidia, siempre estamos presentes y vamos a estar presentes siempre y cuando nos hagan llegar la invitación. O algunas veces también, sin que no nos inviten, nosotros estamos presentes. Porque ese es el trabajo de nosotros, mostrarles de la comunidad inmigrante, de la comunidad latina, principalmente, las tradiciones, la cultura, la gastronomía, todo el quehacer de lo que es la comunidad inmigrante. Y en esta ocasión, en este día, domingo 31 de julio, pues nos tocó mostrarles de la comunidad peruana. Y el próximo mes, ya antesala, que ya estamos ya a una esquinita, es el mes patrio de todos nosotros los bolivianos. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, comparta todo lo que nosotros, todo el trabajo que nosotros vamos realizando, los reportajes, acompañando diferentes lugares, con las noticias, con las transmisiones. Acompáñenos, dele un dedo positivo, síguenos en la página. También estamos a través de la www.returo.net. Con mi persona, quien les acompañó, José Milton, hasta otro momento, hasta otra oportunidad. Vamos a invitarle a nuestro colega, que también estuvo detrás de las cámaras, Henry Limachi. Henry. Vamos a invitarle para que nuestro colega también se despida de este día importante. Henry. La cual nos... Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Red Uru. Nosotros ya finalizando esta entrevista, mostrándoles a toda nuestra comunidad latina acá en Sao Pablo, Brasil. Mostrando esto que es la fiesta de los peruanos, el aniversario del Perú, el festejo, el brindis de honor, las palabras también de los diferentes invitados, autoridades acá de Brasil. Muy bien, ahora también finalizando, mostrando la culinaria peruana, Milton, ricos platos de las diferentes barracas. Y nosotros mostrándoles a toda nuestra audiencia y para todo el mundo entero, la Red Uru, transmitiendo una vez más acá desde Sao Pablo, Brasil, en el barrio de Bon Retiro. Esto es lo que es la fiesta de las patrias del Perú. 201 años lo celebraron en este mes de julio, principalmente el 28 de julio, pero ese día lo hicieron este acto. Un acto realizado por la Asociación de Residentes Peruanos. ¡Que viva Perú! Hoy nos tocó mostrarles todo este acontecimiento importante y mañana será, mañana digo porque ya de aquí estamos en la esquina, mes de agosto, mes patrio de nuestra querida Bolivia. Abrazos para cada uno de ustedes y no se olvide de compartir todo lo que nosotros vamos reflejándoles. Las noticias, entrevistas, transmisiones al vivo, todo, todo lo que se refiere a RedUru.net, es el sitio B, y ahora denominado RedUru Multimilla. Abrazos, hasta cualquier momento. Se merece un fuerte aplauso, señor, le vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a identificarse que nos...